Hola que tal video rebeldes, en esta ocasión en este tutorial vamos a ver como se hace el efecto de balazos en un video así como esto Así que comenzamos ¡Suscríbete! 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 también como balazos y todo y bueno pues ya tienes todas las opciones si quieres algo más completo este sur out es este o esta acción esencial o bueno pues buscas todas las imágenes acá y bueno una vez que ya tienes qué es lo que vas a hacer en este caso yo voy a usar como te digo el de paquete que te comenté de sur out de road police y bueno aquí ya está transparente en el caso de que tú estés usando por ejemplo que hayas buscado una imagen porque lo bueno de estos que también ya están listos para usar si ya está todo transparente listo para usarse pero en el caso de que tú quieras usar uno que busca que encontraste en google lo único que tienes que hacer para que aparezca transparente esto es que te vas a selecciones el pues la imagen te vas a blend in mode y le pones screen y ya vas a poder usarlo de esta manera transparente lo que vamos a hacer es que vamos a escoger el momento en donde dispara vamos a escoger los balazos exactamente aquí por ejemplo aquí vemos que este es el primer disparo entonces lo que vamos a exponerlo enfrente vamos a hacerlo más pequeño más o menos calcularle pues de qué tamaño debería de ser aquí lo que puedes hacer para hacerlo más realista y buscar que sea pues lo más parecido a que está pasando es que busques en las películas que te fijes en películas de acción incluso en youtube busca escenas de acción donde haya balazos y todo y fíjate de qué tamaño y qué tipo de más o flash de estos son para las armas que tú vas a usar en tu vídeo y así más o menos puedes buscar el que tamaño porque después si lo pones muy pequeño pues se va a ver que no es real si lo pones muy grande pues es muy exagerado entonces busca más o menos de qué tamaño son los de verdad incluso puedes buscar cómo se este vídeo donde estén disparando armas de verdad te fijas en todos estos detalles pero bueno en este caso vamos a ponerlo más o menos de este tamaño y vamos a poner es importante que el balazo la flama está solamente dure un cuadro solamente un cuadro aquí estos son este aquí es un cuadro frames que se llama en inglés entonces solamente un cuadro tiene que durar entonces por ejemplo pum tiene que ser exactamente donde dispara entonces es aquí a ver vamos a buscar dónde vamos a buscar dónde es el disparo esto es importante ok entonces es aquí otra cosa importante que hay que hacer es hacer la corrección de color lo que vamos a hacer aquí es que vamos a seleccionar un saturation saturación y vamos a bajarle un poco porque todo el vídeo no es muy a color no entonces vamos a hacer es que vamos a bajarle un poco la saturación para que se mezcle más con el vídeo real más o menos allí y otra cosa es que yo lo que hago es que lo voy a bajar la opacidad un poco lo voy a poner a 70 no no tanto 90 vamos a ponerlo más o menos ahí entonces ahí está y vamos a duplicar este que puede ser control de si estás en pc o te puedes ir a duplicar en edith duplicate y lo duplicas entonces vamos a buscar exactamente dónde están los balazos lo vamos a duplicar y listo entonces vamos a verlos los voy a poner para ver si son están en el lugar exacto ok entonces bueno una vez que ya tienes los balazos y bueno esto es ya cuestión de que tú busques es donde puedes conseguir estas imágenes estas vienen dentro del mismo paquete de sur out ya que le pusimos esto voy a usar en este paquete un efecto que es el de humo mira este entonces este entonces lo voy a poner exactamente donde es el primero balazo entonces eso es cuestión ya de que lo acomodes del tamaño que es que más o menos no te funcione que parezca que está ahí y bueno ya le agrega un detallito lo del humano ya que le pusimos todo esto vamos a hacerlo porque lo que pasaría en la vida real sería que estos estos flash azos pues reflejarían luz no para hacer esto vamos a copiar el vídeo de abajo que es el vídeo original las control de o te vas aquí edit duplicate y vamos a agarrar solamente la parte de los balazos y en la parte donde están el balazo que es aquí este que es el duplicado vamos a agarrar vamos a hacer una máscara con esta herramienta entonces tiene seleccionado el duplicado entonces vamos a hacer una máscara alrededor de más o menos donde reflejaría la luz estos estos flash azos lo que vamos a hacer esto es diferente hay diferentes maneras de hacerlo y posiblemente otros mejores bueno bueno esta es una manera que yo esté que yo usé para este tutorial no tenemos igual seleccionado el mismo el mismo este vídeo que es el duplicado que solamente se apagó el de abajo solamente va a ser esta parte del vídeo sí y le vamos a aplicar vamos a poner color balance y lo que aquí hay que hacer es más o menos pues hacer el color del reflejo de un flash a sonó que más o menos yo digo que sería un poco naranja un poco naranja no mucho sino pues con un tinte naranja en corrección de color vamos a ponerle un poco más brillante entonces vamos a subirle un poco entonces bueno lo que vamos a hacer es suavizar estas orillas para que no se vea tan éste pues tan obvio no nos vamos aquí al vídeo a este y en las opciones de la máscara que le aplicamos que es esta la máscara donde seleccionamos solamente la parte que queremos que se vea vamos a suavizar las orillas yo creo que aquí es cuestión de suavizarlo bastante para que se vaya mezclando con el vídeo detrás y no se vea tan obvio y otra cosa que hago también es yo le puse 70 en la opacidad para que no se vea tan tan marcado no lo que hay que hacer aquí es igual igual vamos a dejarlo solamente un cuadro entonces vamos a seleccionar el vídeo aquí podrías hacer uno por uno y ponérselo pero para hacerlo más rápido yo lo que hice es que aquí ya sabemos que estos son cada uno de los balazos entonces lo voy a poner seleccionando el vídeo de solamente el donde está la máscara lo voy a poner en la opacidad una marca para que ahí esté abierto la opacidad a 100 cuando pasa el balazo lo voy a poner otra marca lo voy a poner en 0 en medio más o menos le voy a poner otra marca lo voy a poner que siga siendo 0 y más pegado al cuando me va a empezar el otro balazo simplemente sólo se va a poner la marca nomás lo pongo en 100 se pone otra marca cuando termine el balazo lo pongo en 0 se va a poner otra marca en medio poner ahí sí le tengo que poner yo la marca porque no moví nada 0 cuando empiece el otro balazo como poner 100 cuando termina lo va a poner ser entonces más o menos ya va a ser algo así pero todavía 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 no se ve tan real esta que pusimos en medio lo vamos a poner más pegado al otro a donde va a empezar el otro balazo para que esté desaparecido este el efecto y que solamente aparezca cuando empieza el balazo ok igual al otro cuando pasó el balazo en donde está en cero lo pegamos a donde va a empezar el siguiente balazo más o menos vamos a ver cómo se ve creo que está un poco exagerado vamos a ajustar un poco el brillo que no esté tan obvio vamos a bajárselo esto es con 5 está a ver vamos a ver cómo se ve es muy sutil pero parece que yo yo digo que funciona bien igual te digo puedes mejorarlo en la cuestión de la ametralladora o metralleta es exactamente lo mismo y bueno una vez que ya tienes tus dos vídeos ya no mal los exportas las mandas hacer el render en after effects y ya los importas a tu programa de edición ya con el efecto y es cuestión solamente que los conoce los coloques ahora sí en las partes que van en tu edición chica bueno una cosa muy importante obviamente que son los sonidos de los balazos no pues ahí es cuestión de que ya se los pongas en cada uno de te fijas en cada parte en donde son los balazos y bueno ya contigo ya terminaste eso lo haces la corrección de color y listo ya tienes tu vídeo final que queda como el que vimos al inicio y bueno si te interesan los paquetes de de este shootout action de rodipolis pues aquí te voy a dejar el link ávido rebelde donde están todos los links donde lo puedes adquirir está bastante económico 20 dólares y 20 dólares creo que el otro el de los también venden el de los efectos de sonido todos los balazos de diferentes armas y de todo esto también viene y creo que puedes comprar hasta el paquete con un descuento si compras los dos juntos en el vídeo este que quedó final que ahorita te lo voy a poner otra vez estoy utilizando la música también de música para cortos volumen 1 es una de las canciones este música para cortos la ventaja que yo busqué es que bueno aparte de que puedes usarlo libremente con permiso tiene una licencia que puedes usarlo ya sea en este vídeos para youtube y activar la publicidad y no vas a tener problemas este puedes usarlo no pues en comerciales en lo que sea lo puedes usar con permiso tiene un permiso una vez que lo adquieras y viene diferentes géneros busqué un poco que tuviera un poco de todo para este que puedas hacer los vídeos tiene pues algo de suspenso tiene algo de acción tiene algo de comedia como esta música que utilicé en este vídeo de del cortito donde estoy disparando y tiene también este de acción y de suspenso y de misterio y tiene un poco de todo entonces son 10 temas en mp3 espero que te que te que te sirvan adquiérelos adquiriendo los nos apoyas apoyas a vídeos rebeldes para poder seguir haciendo estos vídeos está muy económico aquí abajo también voy a dejar el link a donde puedes conseguir música para cortos y este espero que te haya servido este tutorial nos vemos a la próxima suscríbete si no te has suscrito vamos a tener más tutoriales vídeos todo lo que tiene que ver con producción de vídeo de cine de televisión y muchas gracias a las personas que se han suscrito por favor comenta en este vídeo pásalo a tus amigos a los que piensas que le pueda interesar este vídeo comenta ponle un me gusta todo esto hace que los vídeos tengan más que estén más expuestos en youtube y así llegamos a más personas ayúdanos a que llegue a más personas y también nos puedes seguir por facebook por youtube y por vídeo rebeldes en vídeo rebeldes te puedes escribir para que te lleguen por email este totalmente gratis todos los vídeos cuando los vamos subiendo nuevos y aparte promociones especiales y cosas igual por todas estas partes nos puede seguir y muchas gracias y nos vemos a la próxima